Sí, o sea, como dije, o sea, nuestro coach ya quería que nuestro suplente jugara, que jugara el dúo Pepe con... ¿Quién es tu suplente? ¿Perdón? ¿Tu suplente? ¿Quién es? Lo sumerlo. ¡Nutting! ¡Nutting! Ah, es Notting, es verdad. Y quería jugar la dupla en bot, pero nadie podía junglear, entonces como que era X. Yo jugaba, yo jugaba dúo con Pepe. Y eso sí fue junglear. Yo jugaba dúo con Pepe en su poder abajo, pero siempre ganamos, pero pasó, ¿sabes? El round no salió bien. Con la refiega, pero bueno, de todas maneras, como tenía este... ¡Uy, cuidado! ¿Para qué, Odi? ¡Odi! Proba, suerte, Kane, pero ¿a dónde? Si están todos los jugadores... Coría Somi, ¿ah? Por Vinny junto con... ¡Ojo! ¡Ojo aquí! ¿Van a iniciar Odi? ¡Odi, tenia! ¿Cómo no vas a junglear siendo mid? No me voy a junglear, yo. No, Kane, tenía que haber jungleado. Para demostrar qué es lo que tiene que hacer un jungle... Sí, pero Somi quería jugar otra lane también. Entonces, Juan quería jugar una lane diferente.